El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertó este 3 de diciembre que el balance de acciones globales para enfrentar el cambio climático es insuficiente, a pesar de los devastadores impactos que ya se viven en el mundo. El político portugués inauguró la 24ª Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Katowice, Polonia, donde los gobiernos del mundo tratan de acordar el reglamento para implementar el Acuerdo de París aprobado en 2015. En la cita que del 2 al 14 de diciembre reúne a unas 30.000 personas, expuso que esta reunión es la más importante de cambio climático desde que se firmó el Acuerdo de París y es difícil exagerar la urgencia de la situación. En un reciente informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, determina que el calentamiento podría alcanzar 1.5 grados en 2030 con efectos devastadores. Asimismo, la concentración de dióxido de carbono es la más alta que ha habido en 3 millones de años y las emisiones de gases de efecto invernadero crecen de nuevo. El último informe de brecha de emisiones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente dice que con los compromisos actuales de acción climática en virtud del Acuerdo de París, se llegaría a un calentamiento global de aproximadamente 3 grados centígrados para finales de siglo. Notimex